Familia... ha llegado el día, eh. Familia ha llegado el día. Familia, todos serios, todos pensando ya en lo que se viene, chavales, porque hoy es el día de saber quién se va y quién se queda en el Salford City un año más, chavales. Bienvenidos todos, espero que estéis muy bien, vamos a darle candela, veis un episodio especial, como sabéis, al final de todas las temporadas no hacemos lo mismo. Vamos a mi plantilla y miramos a ver quién se queda y quién se va, familia, quién se queda y quién se va. Tenemos mucha gente a la cual nos gustaría mantener el equipo, veremos a ver qué ocurre con Senior, con Gunn, con Salivar, con todos los que están en la plantilla. Desde el primero al último, desde el más antiguo al más reciente fichaje. Vamos a ver qué pasa, chavales, porque va a ser un día serio, un día complicado. Bienvenidos todos, familia, muchas gracias por pasaros, un saludo muy grande a todos que habéis entrando. Vamos al lío, chavales, vamos al lío. Pongo pantalla, generador de números y empezamos. Quiero que spameéis un número del 1 al 5, recordad, 5 números, un número va a ser el negro. Si sale ese número, ese jugador se pira. Si salen los otros 4, ese jugador se queda. Familia, ¿cuál va a ser el número negro esta vez, chavales? El 4, el 2, el 3, el 1, el 2 poquitos, en verdad, un poquito de 4, hay 5 casi nada, el 5 no lo queréis ni para atrás. El 2 y el 4 ahora, ¿eh? Veo mucho 4 ahí, ¿eh? Me quedo con el 4, chavales, me quedo con el 4. No, 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 me dejo llevar, Jandro, me dejo llevar, me quedo con el 4. Chicos, ¿habéis sido seguros? Lo tenéis claro, va a ser el número 4, chavales. Empezamos ya, ¿no? Empezamos ya, chavales, vamos al lío. 5 números, el 4, el negro, y sale el 1, el 2, el 3 o el 5 se quedan en el equipo. Familia, el primero de ellos es Gann, Angus Gann, porterazo, lo ha demostrado. Claramente, tras la vuelta de la sesión, el equipo ha metido un salto notorio. Cabezas, pues se le quiere, pero Gann es el titular, familia. Vamos a ver qué pasa con Gann, que lleva tan solo una temporada en el equipo de Hall Southampton. Se vino al Salford City, familia. Pongo la pantalla, número largo, del 1 al 5, y sale el 4, Angus Gann se pira. Vale, 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 Gann. Angus Gann se queda, Angus Gann se queda. Seguimos, vamos con Cook, chicos, que ya sabéis que tanto los que estén cedidos como los que no, entran en la encuesta, ¿de acuerdo? Hay que saber, pues al final, qué hacemos con todos. En el caso de Cook, que no está cuando vuelva, si no quiere quedarse, le haremos la gestión para que se vaya. Vamos con Cook, un chaval que ha salido de la cantera. Han salido muchos porteros de la cantera, como Akpan y como muchos otros, ¿no? Y la verdad que, bueno, Cook tiene a punta manera, ¿no? Tiene pinta de ser un buen jugador de futuro, 18 añitos, inglés, de la casa. Vamos a ver qué pasa, chavales. Vamos a ver qué sucede con Cook. Empezamos, un número largo de nuevo, del 1 al 5 se sale el 4, Cook se pira. Joder, macho, en el pecho, ya empezamos fuerte, ¿eh? Ya empezamos fuerte, me cago en la leche. Pues nada, voy a ponerlo por aquí, familia. El primero que se va es Cook, señores. Lo dejo por ahí marcado. Cook se ve que está ya harto del Salford City, de que le cedan, de que le ninguneen, quiere ser importante en un equipo. Quiere irse del Salford, chavales. Vamos con Cabezas. O sea, al que viene después de Cabezas se le quiere un montón. Pero es que Cabezas es Cabezas. A Cabezas se le quiere. Cabezas está ya casi de director deportivo en el equipo. Ahí gestionando el juego, intentando traer fichajes, moviendo hilos. Víctor Cabeza se tiene que dar, es nuestro portero suplente. No sube ni para atrás, bueno, ha subido un puntito en toda la temporada. Pero bueno, es nuestro crack, chavales. Pantalla, número largo, del 1 al 5. Y sale el 4, Cabezas se pira. Vamos, Cabeza, grande. Él sabe lo que tiene que hacer, es un titán, familia. Vamos a la mascota del equipo, Radeve. Al cual os prometo que le voy a cambiar las botas y ya alguna cosilla más le intentaremos cambiar. Ahí está el tío, Radeve. Se lo pide, Radeve. Es una máquina, un titán, un bestia, un figura, 20 años. Lleva 5 años en la sombra. Y ayer le vimos debutar con el Salford City, eh. Un titán en la Premier, eh. Se comió un gol, pero se le quiere igualmente, chavales. Vamos a ver qué pasa, eh. Aguantará el Internacional con Sudamérica un año más en el Salford. Número largo. Si sale el 4, se pira. Vamos, Radeve, un año más en el equipo, eh. Radeve no lo mueve nadie, joder. Let's go. Seguimos. Vamos con Zagré, chavales. Artur Zagré. Titular en la banda izquierda, aunque bueno, hay muchos ya que comentan que el titular debe ser Robertson la temporada que viene. Está la cosa ahí complicada, está la cosa ahí tensa, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Porque bueno, Zagré ya sabéis que lo malo que tiene, pues es que tiene resistencia un poco en la mierda, ¿no? Parece que se va por las noches de fiestecita y luego, pues el chaval no ha terminado de rendir. Pero bueno, es muy bueno, ha subido tres puntitos este año. Veremos a ver qué pasa. Vamos a la pantalla, chavales. Ponemos un número largo del 1 al 5. Si sale el 4, Zagré se pira. Vamos ahí. Zagré se queda. De momento el equipo está respetando. Me gusta el 4, chavales. Me gusta el 4. No está saliendo por ahora demasiado. Bueno, ha salido Cook. Pero oye, por lo menos lo demás se mantiene. Vamos con Saliba, chavales. William Saliba. Defensa central, 23 añitos. Primer año también en el equipo. Ha cumplido con creces desde que llegó. Ha sido el titular y ahí no cabe ningún tipo de duda. Es clave en la plantilla. Lo ha jugado todo. Viene del West Brom. Equipo que posiblemente descienda. No, creo que ha descendido ya, de hecho. Así que bueno, creo que hizo bien. Vinieronos aquí un chaval listo. Vamos a ver si sigue siendo listo o no y se siga manteniendo la plantilla. Número largo del 1 al 4. Al 5, perdón. Si sale el 4, Saliba se pira. La he medio agafado, tío. He dicho del 1 al 4 en vez del 5. El ha liado. ¿Qué pasa con los centrales, tío? ¿Qué pasa con los centrales? Siempre se va un central. Todos los años igual. Todos los años igual se va un central, tío. ¿Qué está pasando? Me lo apunto aquí, chicos, porque no me lo puedo todavía poner en venta. Pero bueno, lo dejo por aquí apuntado. Vale, lo tengo ya apuntado por ahí, chavales. Vaya F, macho. Vaya F. Vamos con Wai, chicos. Un chaval que también tiene muy buen futuro. Un chaval que puede jugar de lateral derecho. También es central. Un chaval que estuvo lesionado, pero que, bueno, que ha vuelto y que está viniendo muy bien. También es su primera temporada en el equipo. Lo ha hecho muy bien y yo creo que podría mantenerse, ¿no? A ver, Saliba. Pues oye, se nota que quiere aspirar a un equipo más top, ¿no? Y es lo que hay. Pero bueno, ya encontraremos a alguien mejor que Saliba. Ya miraremos, familia. Ben White, chicos. Ha subido dos puntitos en esta temporada. Vamos a la pantallita. Ponemos número largo. Del 1 al 5. Si sale el 4, se nos va otro central. Vamos. 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 Grande White. Ese es mi padre. Let's go. Ben White se queda, chavales. Al kit le pasamos porque ya sabéis que, bueno, que pidió salir transferido porque no jugaba. Y lo ha fichado el Hoffenheim. Así que, pues bueno, no hay mucho más que decir. Vamos con Roshan Williams, que también lleva bastante tiempo en la plantilla. Que está mejorando. Que, bueno, que está un poquito lejos del nivel de los titulares. Pero que ahí está. Lleva ya, creo que, dos temporadas al menos en el equipo. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, familia. Ponemos la pantalla. Vamos ahí. Ponemos número largo. Ponemos del 1 al 5. Si sale el 4, Williams se pira. Vamos, Williams. Ahí está. Williams se queda en la plantilla, chavales. Seguimos. Vamos con Achampón. Que, bueno, Yastis Achampón. Bueno, el de Gana, que la verdad que no ha jugado mucho tampoco. Es como Radebe. Se le tiene cariño y por eso está ahí. Para unas malas. Tirar de él, pero generalmente no suele ser alguien importante en el esquema. Pero que, bueno, que oye, que es un canterano. Que se le cuida. Tampoco es que gane mucho el chaval. Pues, oye, lo podemos mantener ahí, ¿no? Haría feo que se fuera, ¿no? Le queremos, ¿no? Como a Radebe. Número largo, chavales. Si sale el 4, 5 números. Sale el 4, se pira. Vale, vale, vale. Achampón se queda. La verdad que no me hubiera dolido tanto como otros. Pero, bueno, Achampón se prefiere quedar. Me parece perfecto. Vamos con el bueno de Ethan Led, al cual le acaba el contrato. De cesión. Ya sabéis que termina y se va cedido a... Se vuelve a su equipo al United. Que tiene 22 añitos. Que le queda un año de contrato. Pero ya sabéis que como es menor de 23 años, no se le puede fichar. Que eso me lo comentáis en un comentario a raíz de que dije de cancelar la cesión e intentar ficharle. Entonces, hasta que no pase los 23 o se podría... Si le prorrogan un año más en el United, se podría intentar traer la temporada que viene gratis. Hay que tener en cuenta que viene Pablo Mafeo. Y, bueno, va a tener competencia, yo creo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Si, pues, Lair nos dice que no quiere volver al Salford la temporada que viene. En el caso de nosotros pensar en traerle otra vez cedido. Hemos hablado con él. Hemos preguntado, oye, Lair, ¿te gustaría venir? Viene Mafeo. Si sale el 4, decide que no. Bueno, pues, oye, Lair está cómodo. Zahler dice que, oye, que si queremos tirar de él, ¿qué se vendría? Que tiene 80 de media, que es un titán, que ha progresado como nadie en el equipo. Y que, pues, en principio se quedaría en la plantilla. Me parece perfecto. Robertson. ¿Qué os voy a decir de Robertson? Una forma mala porque no está jugando demasiado. Pero también quiero una mejora del contrato. ¿Veis ahí? Que está un poquito rayadillo. Porque es que Robertson es Dios. Es que lo que hizo Robertson contra el Tottenham... Todavía me estoy acordando. Todavía me estoy acordando. Robertson, chavales. Lateral derecho, lateral izquierdo. Escocés de la casa. Ha subido dos puntitos de la temporada. 20 añitos familia. Por ahora ya veremos si titular la temporada que viene, si se queda. De 1 al 5 se sale el 4, se pira. Este es importante, ¿eh? Este es importante. Robertson se queda un año más en el equipo. Let's fucking go. Seguimos. Vamos con Callum Brittain, que también pasamos. Callum Brittain ya sabéis que se unirá al Havelfield al final de temporada. Así que, bueno, también pidió... No pidió salir, pero hemos visto que, bueno, va a llegar más feo. Y que teníamos que mover un poco, pues, gestión en el lateral. Y que sobraba gente. Y al final, pues, Brittain ha sido el que se marcha. Así que, pues, básicamente nada. Pasamos de Brittain y vamos al siguiente, ¿no? Vamos con Mitchells. De Canadá, 19 añitos. Centroampista defensivo. Cedido en el Abai. En el Abai, mejor dicho. Ha subido 4 puntos. Oye, que el defensivo está progresando bastante. Vamos a ver si cuando vuelva de la sesión se quiere quedar o no en el equipo. Vamos a la pantalla. Número largo, chavales. Ponemos del 1 al 5. Si sale el 4, Mitchells se pira. Bueno, vale. Pues, Mitchells dice que está mejorando. Que se ve con ganas. Que si le da el sal for más oportunidades, ya sea de salir cedido o de quedarse en el equipo. Él seguirá en la entidad. Perfecto. Vamos con Isaac Martins. Apodado el flaquito. Porque tiene muy poquito físico. Es muy bajito. Y bueno, pues la verdad que le hemos probado de defensa. No termina de rendir del todo. Pero de centroampista recuperador no está mal. Se gestiona bien el juego. Es también de la casa. Ha subido 2 puntitos. 75 de media. Se unirá al webcam al abrir el periodo de traspaso. ¿Hemos vendido? ¿What? Ah, no, no. Le hemos traspasado. Le hemos traspasado. Que no me acordaba. Digo, Dios. Que se lía, ¿eh? Que hemos hecho con Martín. Es verdad. Le cedimos. Bueno, pues ya está. Olvidamos al flaquito. Y seguimos avanzando. George Thorny. También se marchará. Se va a la Amiens a final de temporada. Otro que teníamos que ir quitándonos de en medio. Llegó la temporada pasada cuando buscamos el ascenso. Lo hizo muy bien. Y ya pues apenas contaba con minutos. Así que lo normal era sacarle ya del equipo. Así que, pues nada. Pasamos. Vamos con Diri O'Liri. Que bueno, que lo de O'Liri también es un culebrón. Porque es un quiero y no puedo. Es un nos gusta porque tiene mucha filigrana. Pero no termina de convencer porque no tiene mucha media. También salió de la casa irlandés. 21 años. Banda izquierda, banda derecha. Se ha ido en el Groningen. Vamos a ver si, pues el bueno de O'Liri. Que lleva también mucho tiempo en el equipo. Decide quedarse o no. Cuando vuelva de la sesión. Si sale el 4. Se pira. Sale el 2. O'Liri, por tanto, cuando vuelva del FC Groningen. Se quedará en el Salford. Seguimos con McGee. Ian McGee. Media punta por la izquierda. MCO. Cedido en el FCSB. Ha subido 70 de media. En principio a mí no me convencía del todo. Pero dijimos lo de mandarle cedido para que mejorara. Y así luego venderle. Así que, sinceramente. Si decide pirarse cuando venga. Tampoco me va a molestar demasiado. Número largo. De 1 al 5. Si sale el 4. Se pira. Sale el 2. Oye, pues la verdad que el 4. Apuntaoslo bien. Porque me cago en la leche. Vaya pazo número, ¿no? Seguimos con Marcus Wilson, chicos. Media punta por la izquierda. MCO también. Joder. Ha sido una temporada de loco en el Salford. Hemos logrado la permanencia. Es un equipo que ya apunta a un poquito más arriba. Un peldaño más. Y yo creo que todos se quieren quedar en el proyecto. Menos Saliba, que es un mercenario. El resto, por eso te lo digo, ¿no? Vamos con Wilson, chicos. Sigue en la plantilla. Acaba de llegar ahora mismo. Es un chaval que apunta a maneras. Que vale más de 8 millones nada más llegar de la cantera. Tiene 18 años. Se esperan grandes cosas de él. Está puesto para cedible. Pero hasta como no se ha ido todavía, pues hay que al final cabo decidir. Al igual que los que están también ya cedidos, ¿no? Me encantaría que se quedara. Este Marcus Wilson tiene muy buena pinta. Yo creo que si le cedemos y le trabajamos bien, en un par de añitos podría ser un bombazo de jugador, ¿eh? Que no pase como pasó con Griffith y compañía que acabaron pirándose, ¿no? Número largo, chavales. De 1 al 5. Si sale el 4, la nueva joyita del South for City de la cantera se piraría. Vamos ahí. Vamos ahí. Wilson se... Madre mía, bendito número. Bendito 4. Siempre del 4 es de chiquitito. Seguimos, chavales. Vamos con Morgan. Y Morgan, que bueno, que ya sabéis que después de la salida de Towel, que todavía nos acordamos mucho de Towel, de Manolito. Marcaron una época aquí en la serie. Ha llegado Morgan, que la verdad que parece que es el relevo natural de Towel. Y se está adaptando bastante bien. Ha subido 3 puntos. Demuestra tener gran potencial y tiene la verdad que un rol importante en el esquema del equipo. Estaría muy bien que el de 18 años tan solo se quedara un año más en el South for. Muchos años más. Vamos a ver qué sucede, familia. Vamos a la pantalla. Número largo. De 1 al 5. Si sale el 4, Morgan se pira. Vamos ahí. Eso es. Morgan se queda un año más. Let's fucking go. Seguimos. Vamos con Hakkuk, que está cedido en el Fenerbahce. Está cedido ahí en la Liga Turca junto a Feigan y otros muchos que hemos sido mandados para allá. Nos gustaría que se quiera también. Tiene 71 de media, ha subido 3 puntos, ha jugado bastante por lo que se ve. El inglés centrocampista. Que bueno, que aquí en el equipo no ha jugado mucho, pero que le hemos estado cediendo para que mejore. Y la verdad que está mejorando. Se quedará, se irá y sale el 4, se va, chavales. Madre mía, qué maravilla, ¿no? Pero qué maravilla se está. Kuk se queda también. El hecho, ojo que vamos a un peso pesado, chavales. Necesito música, eh. Necesito música aquí, eh. Por favor, metedme música. Vamos, hombre. Jamie Shackleton. 24 años. Centrocampista y lateral derecho. Lo mismo te juega en el centro, te juega en la banda, te juega sacando a balones de atrás, te juega donde tú quieras. Te mete goles. Clave. Forma buena. Sin lesiones. Sin suspensiones. Contento. Shackleton, por favor. Ya son varios años con él. Llegó y se ganó el puesto desde que llegó al equipo en segunda división. Se tiene que quedar, tío. Shackleton se tiene que quedar, tío. Shackleton se tiene que quedar, tío. Me acuerdo de esto. Vamos a marcar un shoma con esto, eh. Es que es muy importante este hombre. No te puedes ir, Shackleton. Familia, del 1 al 5. Si sale el 4, Shackleton se pira. Vamos, let's go. Shackleton se queda un neñito más. Eso, eh. Vamos con Marcus Allen. Centrocampista recuperador. Media punta ofensivo. Media punta de creación. De ancla. Te juega también donde tú quieras. Te ayuda en lo que haga falta. Y la verdad que es también un clave en el equipo desde que llegó. Desde el filial. Ha subido 4 puntos esta temporada. Está con 79 de media. Es un jugador que tiene una pintaza de loco. Alucinas. Con esas ASICs que tiene ahí por botas. No las veis, pero están ahí detrás mía. Vamos a ver qué pasa, chavales. Rol importante es titular el equipo. Me encantaría que se quedara un año más, al menos, con nosotros. Vamos a la votación. Y sale el 5. Perdón, el 4. Ya lo ha vuelto a liar. Joder. El gafe. El gafe. Y sale el 4. Se pira. El gafe. El gafe, tío. El gafe. El gafe. El gafe. Dios, qué mierda, tío. 21 años. Se van los mejores siempre. Se van los mejores siempre, tío. Vaya gafada, macho. Vamos con Jensen, chicos. Asumimos lo que hay y pasamos página. Matías Jensen, medio centro. 28 años, de Dinamarca. Vino esta temporada también. Procedente de un club de segunda división. La verdad que lo ha hecho muy bien. Ha jugado titular desde que ha llegado al equipo. No ha subido puntos, pero la verdad que tiene un nivel bastante óptimo. Y yo estoy encantado con Jensen. Número largo, chavales. Del 1 al 5. Si sale el 4, esta vez lo digo bien. Se piraría. Vamos ahí. Jensen se queda, ¿eh? Vaya gafada de loco, ¿eh? Dos que me he equivocado. Dos que se piran, ¿eh? Vamos con Alen, chicos. Jonathan Alen. Centroampista ofensivo. Centroampista de creación. Segundo delantero. Actualmente cedido por ahí. Ha subido dos puntitos. 17 años. Está cedido por ahí en el Mattersburg. Aplicamos una norma por la cual, en principio, no íbamos a vender a jugadores menores de 18 años. Y los íbamos a estar cediendo, por así decirlo, siempre hasta que llegaran a los 18. ¿Qué tal veis eso que lo apliquemos a partir de ahora? ¿O creéis que no os mola? Porque en cierta medida es algo que, bueno, que no se hace del todo así en la realidad. Estos jugadores jóvenes también se pueden mover dentro de su país. Pero claro, ya sabéis que ahora para que tú lo pongas para vender y te venga un equipo de su país en el modo carrera es una locura. Entonces, pues, como que habría que simplificar un poco la norma. Entonces, o lo vendemos desde cualquier edad o nos esperamos a los 18, ¿no? ¿Cómo lo veréis vosotros, chicos? Os leo. Está bien, está bien. No mola. Mira, Simon. Vi que alguien ya te lo comentó. ¿Cuál es la clave? Más uno a los 18. Me mola. Más uno, 18. Vale, pues ya está. Pues lo hacemos a partir de ahora, sí, familia. Lo reataré ahí en las normas de la descripción de todos los vídeos. Hola, YouTube, si me estáis viendo. Hola, Twitch. Mucha gala de los follows, por cierto. Y a partir de ahora, si no tienen 18 años, no se venden, ¿vale? Así que, pues, este Allen, cuando vuelva, si no le queremos, habrá que mandarle de nuevo cedido. Creo que es una norma que está bien. Y si no, pues, despedirle. Y ya está, hay que se busque la vida. También sí se puede hacer, ¿no? Pero vender, vender, sacar dinero por él hasta que tenga 18. Seguimos, chicos. Jordan Roberts. Este tiene 18 años, 67 de media. Va por las bandas, promesa, está para ceder. Recién subido de la cantera. Le hemos subido con Wilson, creo que es el otro. Vamos a ver qué pasa con este, familia. Número largo. Ponemos del 1 al 5. Sale el 4. Se pira. Sale el 2. Roberts se queda. Vale, pues vamos avanzando. Nos han ido demasiada gente todavía. Pero la verdad que menuda, menuda liada, tío. Menuda liada con Ale, loco. No se puede ir, ¿eh? No se puede ir, ¿eh? No se puede ir, ¿eh? Es el capitán, ¿eh? No se puede ir, ¿eh? Familia Kurni Senior, le fichamos. No sé si en cuarta o en tercera, no recuerdo, hace mucho tiempo ya, al principio de la serie. Ha demostrado que con trabajo, con esfuerzo, se puede llegar a lo más alto, sea cual sea su nivel inicial. Es capitán actualmente del South for City. Ha subido 3 puntos esta temporada. Fue el máximo goleador de la liga en segunda división la temporada pasada. Es el máximo goleador del equipo esta temporada. Llevan el club desde 2020. Kurni Senior, no te vayas. Kurni Senior, no te vayas. Número largo. Llevan el 5. Si sale el 4, se pira. ¡Toma ya! ¡Vamos ahí! ¡Let's go! ¡Ahí está mi Senior, joder! Aguantando como un titán. ¡Vamos, Senior! Seguimos, chavales. Middleton. Llegó gratis la temporada pasada. Es un chaval que en principio no gustaba porque no terminaba de convencer. Pero que al final, pues oye, propusimos entrarle gratis al final del mercado y sorprendió. Ha subido dos puntitos. La verdad que es muy rápido. Que por algo, pues, le conoce como la segunda bala del equipo. Porque la primera es Senior, indudable. Middleton, chicos. Glenn Middleton que ha ido entrando a las segundas partes. Ha ayudado. No ha hecho malos partidos cuando ha tenido oportunidades. Así que, familia, vamos al lío. Número largo. De uno al cinco, si sale el cuatro, se pira. A ver, me jode, pero me jode menos que Senior. O sea, que estoy contento ahora mismo. Lo puedo aguantar. Se nos va, chicos. Lo voy a apuntar por ahí. Middleton se nos pira. Voy a dejarlo por ahí apuntado. Seguimos, familia. Vamos con Lance Allen, apodado el pesado del Salford. Se fue por pesado. No le aguantaba ya ni en su casa. Mira, Allen, hijo. Siéntate y come ya, pesado. Que eres un pesado. Vete ya a darte una vuelta, Allen, hijo. Vete a darte una vuelta. Coge la bicicleta. Ponte a jugar a la play. Cállate ya, cállate ya, que me estás mareando. Allen, eres un pesado. ¿Te querrás quedar o no te querrás quedar? No has tenido muchas opciones, Allen. Es lo que hay. Aquí se viene a sufrir. Y con tu currículum, pues agüita. Vamos a ver qué pasa, chavales. Número largo. Si sale el cuatro, Allen se pira. Bueno, Allen dice que se está mejor aquí en casita calentito. Cobrando. Todos los desayunos ahí por la mañana pagados por Billy. Estamos bien, así que vamos a quedarnos aquí. Ya está, ya jugar es lo de menos. Seguimos, chavales. Idrisa Kuruma, el hijo de la limpiadora. Ahí está Kuruma. Otro que se le quiere mucho también en el equipo. Extremo por banda derecha. Medio apunta por la izquierda. Camerunés desde chiquitito. Demuestra tener gran potencial. Ha subido cuatro puntos de media. Un jugador que ha dado buenos pases. Buenas resistencias. Ha metido algún que otro gol en la liga, creo. Sería feo también que se fuera. Porque la verdad que lleva bastante con nosotros y se le quiere. Es de la generación de oro, ¿no? De la generación de Murgan. De la generación de Muran, perdón. De Shoma. De todos los buenos que salieron. La primera tanda de los canteranos del Salford. Estaría genial que se quedara un añito más, ¿no? Vamos para allá, chavales. Número largo. De uno al cinco. Si sale el cuatro, se pira. Vamos ahí. Kuruma se queda un año más en el Salford. Eso es. Vamos con otro titán, chavales. Benedict Uba. Se viene un poquito más tarde de Kuruma, creo. Por el mismo estilo. Que también es un gran jugador. No ha subido tantísimo de media. Pero que bueno, que ha estado ahí. Ha tenido que salir cedido en ocasiones. Ha estado teniendo que rivalizar con Manuelito. Ha tenido que estar ahí ganándose el puesto. Salir, venir, salir, venir. Demuestra tener gran potencial. Es nuestro Lukaku personal. Le apodamos el rinoceronte del Salford City. Uba, quédate. Uba, quédate con nosotros. Número largo. De uno al cinco, chavales. Si sale el cuatro, se va. Vamos que Uba se queda. Vamos que el Rino se queda. Estamos con el último de la plantilla. Julián Álvarez. Apodado La Araña en Argentina. Procedente, ya sabéis, de River. Luego estuvo en Fulham. Y al final acabó llegando al Salford City en esta partida. Sería increíble tenerle en el equipo. La verdad que ha ayudado. Ha metido unos goles que no han estado mal. Su primer año no va a ser un señor de la vida. Pero ha estado aportando también bastante. Así que me gustaría que se quedara subido dos puntitos de media. Pagamos mucha pasta por él en el mercado pasado. Así que me encantaría que el argentino siguiera con nosotros. Vamos a la pantalla, familia. Número largo. Ponemos del uno al cinco. Sale el cuatro. Se pira. Vamos ahí, chavales. Let's go. Oye, pues no ha estado del todo mal la cosa. Confirmamos. Se pira Cook. Se pira Salivay. Se pira Middleton. Además de Allen. Creo que no me ha dejado a nadie más. O sea, cuatro que se van tan solo. No ha sido para nada una masacre como en temporadas atrás. Y creo que, bueno, que sí. Vamos a echar mucho de menos a Salivay. Sobre todo a Allen porque es de la casa. Cuando parimos a un jugador pues se le quiere mucho más que a otros que vienen de fuera. Pero, familia, es lo que hay. Es así. La serie es así. Ya sabéis cómo va la cosa. Y no queda otra que asumirla, aguantarse y vivir con ello. La temporada que viene llegarán nuevas caras. Habrá nuevos fichajes. Y se va a romper, chavales. El Salford City que aguanta un año más en la Premier League. Un año más dando la cara. Un año más entre los grandes. Somos del Salford. Vamos a sufrir. Vamos a pelear. Pero el equipo está unido. La plantilla prácticamente se mantiene intacta. Casi nadie se ha ido. Señor Capitán. Vamos, campeón. Vamos que la temporada que viene va a ser la leche, chavales. Muchaos por el apoyo. Esto va a ser cortito. Ya sabéis que, pues, apenas hay edición. Y no me gusta que los vídeos queden muy, muy largos. Así que paramos por aquí. Volveremos en el siguiente episodio, familia. Like, comentarios. Muchaos por el apoyo de YouTube. También los de Twitch. Y nos vemos en la próxima, familia. Con el comienzo de la nueva temporada. Fichajes. Se lía, chavales. ¡Chao!